Todo lo que necesitas saber, GoldenEyeChef 2024, GoldenEyeChef 2024 te da la bienvenida, como ya sabes. GoldenEyeChef 2024 es un concurso internacional de cocina donde solo personas legalmente ciegas pueden participar. El concurso fue anunciado el 7 de septiembre de 2024. Este es el sexto edición del concurso GoldenEyeChef, que es un concurso de recetas en vídeo en línea. Para participar, debes crear un vídeo de cocina y enviarlo por correo electrónico a GoldenEyeChef arroba antarristi punto org antes del 7 de octubre de 2024. El tema de este año es, prepara un plato sencillo, económico y delicioso que promueva la salud, como en las ediciones anteriores, este año también la competencia se llevará a cabo en dos categorías, una para participantes totalmente ciegos y otra para participantes con discapacidad visual parcial. Cuota de inscripción. No hay cuota de inscripción para participar en esta competencia. Registro y elegibilidad. Para participar, los concursantes deben enviar por correo electrónico un vídeo que demuestre sus habilidades culinarias, junto con un formulario de inscripción completo. El vídeo será revisado por el equipo y si todo está en orden, el concursante será inscrito automáticamente en la competencia. La fecha límite para enviar las inscripciones es el 7 de octubre de 2024. ¿Quién puede participar? Cualquier persona con un certificado de ceguera legal puede participar, sin importar dónde viva, qué idioma hable, su raza, religión o etnia. Solo necesita ser mayor de 18 años al 7 de septiembre de 2024. No se discriminará en base al lugar de residencia, género, raza, etc. No hay cuota de inscripción para participar. ¿Qué necesitas hacer para participar? Primero, lee cuidadosamente las reglas y condiciones, entiéndelas y acéptalas. Graba un vídeo en casa cocinando un plato saludable, fácil y asequible, acorde al tema. Guarda tu vídeo. Recuerda que el nombre del archivo de tu entrada debe incluir tu nombre y el nombre del plato. Descarga el formulario de inscripción desde el sitio web. Complétalo con cuidado y envíalo junto con tu vídeo y el certificado de discapacidad a goldenyechef.antaristi.org. Puedes subir tu vídeo y documentos a cualquier sitio de intercambio de archivos como Dropbox, WeTransfer, Google Drive, etc. Y compartir el enlace con nosotros. Eres libre de usar tu idioma preferido en el vídeo. Sin embargo, si el audio del vídeo no está en inglés o indie, deberás proporcionar una transcripción en inglés del audio. En resumen, estos son los términos y condiciones. Para más detalles, visita el sitio web de GoldenEyeChef. 1. Solo puedes presentar una receta para el concurso. 2. Las entradas deben incluir claramente la lista de ingredientes con las cantidades utilizadas. Incluir una descripción paso a paso de la preparación y cocción del plato. 3. La duración máxima del vídeo no debe exceder los 15 minutos. 4. Explica claramente por qué elegiste este plato. 5. Menciona los ingredientes utilizados durante la preparación. 6. Explica claramente el proceso de cocción y la presentación del plato. 7. Puedes usar una cámara de teléfono móvil o cualquier otra grabadora de vídeo, pero recuerda que el vídeo debe estar en formato horizontal y la calidad de sonido y vídeo debe ser adecuada. 8. Debes cocinar en tu cocina utilizando ingredientes fácilmente disponibles. 9. No se permite ningún tipo de asistencia durante la cocción. 10. Puedes pedir ayuda a otros para grabar el vídeo, pero no se permite la edición del vídeo excepto para el doblaje. 11. Puedes grabar el vídeo en segmentos para maximizar el uso del tiempo. 12. Guarda tu vídeo y archivo de texto con tu nombre y el nombre de la receta. Premios. En la competencia se otorgarán 12 premios en total. Habrá premios para el ganador y el subcampeón en los premios del jurado y el premio del público en ambas categorías, así como premios para la receta más innovadora y la mejor receta tradicional, criterios de selección de ganadores, como sabes. En la competencia de este año debes preparar y presentar un plato fácil, económico y delicioso que promueva la salud. El desafío es elegir una receta que no sólo sea saludable, sino también asequible y fácil de hacer. Para ayudarte a seleccionar el mejor plato y obtener la mejor puntuación, te proporcionamos los criterios de evaluación con antelación. Comprender estos criterios te ayudará a preparar un plato que cumpla con los objetivos del concurso. Te deseamos mucha suerte, criterios de evaluación, el puntaje total es de 100, distribuido en 6 criterios o parámetros. Los parámetros del 1 al 5 tendrán 15 puntos cada uno, lo que suma un total de 75 puntos, y el parámetro 6 tendrá 25 puntos. Así, la suma de los 6 parámetros da un total de 100 puntos, estos son los 6 criterios. 1. Facilidad de cocción barra diagonal preparación, 15 puntos evalúa lo sencillo que es preparar el plato, considerando tanto el proceso de cocción como de preparación. 2. Asequibilidad, 15 puntos evalúa lo económico que es preparar el plato. 3. Mise en place, 15 puntos considera lo bien que organizas tus ingredientes y herramientas antes de cocinar, incluyendo medir, cortar, pelar y preparar tus utensilios de cocina. 4. Higiene, 15 puntos demuestra cuán cuidadosamente mantienes la limpieza durante el proceso de cocción. La higiene adecuada es crucial para la salud. 5. Presentación, 15 puntos muestra cuán atractivo es el plato presentado. Esto puede incluir el uso de platos especiales, adornos o acompañamientos, nota, no es necesario incluir acompañamientos en el vídeo. 6. Información nutricional y beneficios para la salud, 25 puntos proporciona información detallada sobre los beneficios nutricionales y para la salud de tu plato. 6. Explica por qué elegiste esta receta en particular para el concurso. El ganador de los premios del jurado se seleccionará en función de la suma de los puntajes obtenidos en estos seis criterios. Espero que hemos aclarado los criterios de evaluación. Si necesitas más información o tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Para el formulario de inscripción y más información, visita nuestra página web www.https2.barra-2024.goldeneyechef.com. Nuevamente les deseamos mucha suerte a todos, equipo de GoldenEyechef.